¿Cuál fue la fricción entre funcionarios municipales pertenecientes a la Dirección de Espacios Públicos con gremialistas y ambulantes que no quieren acatar las normas? Una piedra que lanzaron fue impactada en la humanidad de un funcionario de Espacios Públicos. Hicieron tres puntos y quedó bien lesionado. Nosotros estamos tomando los recaudos, vamos a recurrir a la Defensoría del Niño porque pone adelante una barrera de niños, seguidamente vienen las mujeres y los hombres no aparecen. Estamos sacando fotografías para poder querellarnos en contra de esta gente que viene a hacernos permanentemente destrozos en nuestra instalación. Todo apunta de que el incitador a todas estas cuestiones es Jaime Flor. No los vamos a parar los operativos, no los vamos a parar estos controles y tampoco vamos a parar el decomiso contra aquellas personas que realmente desafían la autoridad. Insto a esos malos gremialistas, a esos malos dirigentes que realmente les prometen y les ofrecen y les dicen que pueden ocupar los espacios públicos. La única dueña de los espacios públicos y la única autorizada para extender permiso es la Honorable Alcaldía Municipal.